Hola mis bonitas y bonitos, el día de hoy voy a enseñarles a hacer estas uñas que están súper padres, súper bonitas y glamurosas de país. Veanlas, me gustaron mucho a mí y les voy a hacer este video, ya tengo días, ya como meses atrás que había dicho que iba a hacer un tutorial de cómo poner las uñas. Yo aquí les voy a dejar cómo me hice esas uñas, es como para principiantes, ustedes las ven como muy difíciles tal vez, pero en realidad no son nada difíciles y todo se hace con práctica. Y pues, comencemos. Y pues listo, ahora vamos a comenzar con uno de estos rollos que venden en Walmart, vamos a necesitarlo para ponerlo como servilleta o lo que sea que ustedes ocupen. Si gustan un trapito o servilleta, yo utilizo este para limpiar lo que es mis brochas al momento de estar haciendo las uñas acrílicas. Aquí están mis manitas bellas. Ahora voy a utilizar este que es un desinfectante para nuestros dedos, nuestras manos y lo vamos a poner sobre nuestros dedos y vamos a tallar bien, bien para quitar lo que son los residuos de comida o de esmaltes. Ahora vamos a utilizar uno de estos palitos de naranjo y vamos a ocupar lo que es la puntita, así como de forma de gotita y lo vamos a utilizar para empujar nuestra cutícula y así nuestras uñas nos duren mucho más y no tenga ese... Se desprendan las uñas, hay que empujar bien la cutícula. Ahora lo que sigue es que vamos a limar nuestras uñas, yo voy a estar utilizando esta lima del número 80 y es la misma lima que voy a estar utilizando para limar las uñas acrílico. Lo único que vamos a hacer es que vamos a limar ligeramente, nada más vamos a quitar el brillo, no se van a agarrar mucho y tampoco vayan a subir demasiado para que no lastimen lo que viene siendo la cutícula y todo lo que es el dedo de acá arribita. Porque duele horrible, se lo digo por experiencia y así lo van a hacer con todos nuestros dedos. Lo que vamos a necesitar es un antihongos para uñas o un pH y esto lo vamos a poner en todos nuestros dedos, nada más vamos a poner una gotita y va a secar solo en todos nuestros dedos. Así vamos a prevenir como la uña está tapada y no respira, pues puede ocasionar alguna infección o algún hongo y hay que evitar eso con ustedes mismas y con sus clientas. Listo y si ustedes son igual de flojas que yo y no limpiaron bien su pincel, van a utilizar un monómero y van a poner un poco de este líquido y van a limpiar su pincel. Este líquido es un limpiador de pincel, así y lo van a dejar durante 5 minutos, ya después lo quitan y lo limpian con la toallita y listo, les va a quedar súper limpio y desinfectado. Yo estoy utilizando el pincel del número 8, ustedes pueden utilizar uno del 10 o el que sea, a mí se me hace más fácil y más cómodo para aplicar las uñas. Ya con la práctica a lo mejor después puedo utilizar uno del número 10, pero por mientras yo estoy a gusto con este. Listo, ahora tengo aquí unos tips de uña, esto es de punta de pico y estos son normales, que viene siendo cuadradita y van a utilizar el que ustedes gusten. Yo estoy utilizando los que son de tip puntiagudo para estar facilitando y no estar limando y tardarme más tiempo. Están ya muy sencillas, nada más las liman bien para que les queden exactamente a su dedo y las pegan y ya. No van a estar limando tanto, tanto, tanto como se harían en las cuadraditas. Aquí tengo lo que es el acrílico, ustedes pueden utilizar el que gusten. Yo estoy utilizando de esta marca, voy a estar llenando en mi monómeno y lo voy a llenar de esta manera, casi lleno. Ustedes pueden poner más o menos, yo puse esa cantidad. Ahora lo que voy a hacer es que voy a estar tomando mis uñas y las voy a estar midiendo y fijándome cómo me quedan. Ahorita no sé por qué, pero no enfoqué bien lo que es la cámara a mis manos y no se alcanza a notar, pero las estoy limando para que me queden bien a lo que viene siendo mi dedo. Y ya las estoy midiendo y ya las estoy poniendo ahí para que se puedan, para saber cuál es una y cuál es la otra. Ahora lo que pasa aquí es que yo tengo las uñas encima de la otra. Cada una viene en dos y se pueden haber una hasta abajo, porque así las pongo para que no perderme en cada uña. Esta es la del dedo gordo y ya vi que me quedó perfectamente. Ahora lo que estoy haciendo es pegándolas y tienen que fijarse que se las peguen bien, que no estén más a un lado o más al otro, que estén completamente derechas, porque si no se van a ver muy mal. Y si les llega a pasar ese error, traten de quitarla y la vuelven a poner o agarran otra, la vuelven a limar a su medida y la vuelven a pegar, porque si no se ven muy mal las uñas chuecas. Y la verdad que las uñas chuecas, qué falta del amor. Así que no les dé flojera y quitan la uña si ven que les quedó chueca. Listo, ya que pegaron todas sus uñas, yo las estoy... Ahorita empecé con la mano derecha, porque con la izquierda se me dificulta. Primero empiecen con la mano derecha. Si es su primera vez, yo se los recomiendo. Ahorita lo que estoy haciendo es limar lo que viene siendo la uña, el tip, y aparte junto con la uña, pero no muy fuerte, muy agresivo, más que nada para adelgazarla. Y que se adhiera más a lo que es el acrílico. Traten de limarlo bien, yo lo estoy haciendo de esa manera, para abajo, de todas las maneras que queda bien, y quitar todo el brillito del tip. Más que nada de todo, todo, todo el tip, para que no se les vaya a despegar lo que viene siendo el acrílico. Listo, ahora lo que vamos a necesitar es un adherente de acrílico. Yo voy a estar utilizando este adherente, que es muy bueno, y es de la marca que está ahí, la tapa rosca salgande, de la Mi, yo le digo Mi. Y van a estar poniendo una gotita, no vayan a emocionarse y poner mucha, porque si llega a tocar lo que es la piel, les va como a quemar, y sí duele bastantito, se lo digo por experiencia. Ahora lo que estoy haciendo es que estoy limpiando mi pincel, por si quedó algún grumorcito o algo, y voy a tomar la primera perlita de acrílico, y la voy a poner casi llegando a lo que es la cutícula, pero sin llegar, porque si lo hacen así, se les va a desprender muy rápido lo que es la uña, y lo estoy moviendo como para, haciéndole forma, y lo estoy bajando, pero no lo estoy aplastando, desgastando para no perderle esa forma redondita. Si se pueden ver, ahí está un gatito asomándose, es que piensa que ando haciendo comida, pero no me estaba poniendo las uñas. Y así lo van a estar poniendo, y acá va la otra perlita de acrílico, y lo voy a poner lo que es en el medio, y lo voy a estar así poniendo por toda la uña, y así voy a estar poniendo perlita tras perlita, hasta llegar a lo que es la punta, y después les voy a dar forma, porque yo las hago más gorditas de arriba, y abajo que quede ese despliegue, se me hace que quedan más bonitas así, y se ven muy al estilo sinaloense, unas uñitas puchonas, que les voy a decir yo, si soy del mero sinaloano, donde se rompen las olas. Y pues aquí estoy poniendo otra perlita, y ahora como les digo, en lo que es la puntita, aquí me puse a limpiar el pincel, porque hay veces que se nos ensucie, se nos hace como durito el pincel, ya estoy poniendo acá más abajito, y dejo que descanse lo que viene siendo el acrílico, ya lo estoy manejando, y esto es fácil, fíjense, yo no tengo tanta, así que digamos tanta experiencia, pero pues yo estudié, yo estudié en la Joan, y la verdad, todo esto se ocupa mucha práctica, más que nada para agarrarle el rollo, porque yo trabajo de esto, pero tampoco les voy a decir, que todos los días tengo los mil millones de, de mil millones de clientes, pero pues cuando me sale, pues gracias a Dios, y la verdad, pues si me gusta como las hago, y la gente que se las he hecho, me han dicho que les han durado, que les gustó mucho, y pues les agradezco infinitamente, ese tipo de opiniones, hasta ahorita no he tenido críticas malas, solo que a veces tardo un poco, pero es por lo mismo, porque me falta mucha práctica, y pues si vas a un salón de belleza, hay veces que por la misma práctica, de que todo el día tienen clientes, pues obviamente que las hacen luego, luego, ahorita puse otra perlita arriba, porque si se ponen a ver, yo como les dije, ahí me gusta que sea, más gordita arriba, y abajo más bajito, y si les queda muy gordita, lo único que van a hacer, es adelgazarlo con la lima, y tratar que abajo sea más delgadito, y más para ese tipo de uñas, pues ya terminé lo que es la primera uña, y ahora estoy comenzando con la otra uña, y pues lo estoy poniendo ahorita en cámara rápida, para que vean bien bien bien, como lo estoy haciendo, y me gustó mucho, aunque la primera, creo que me quedó un poquito gruesa, pero la adelgazo con la lima, aquí lo que importa, es que tengan bien su limita, pueden utilizar una lima, ya sea la maquinita, yo tengo la maquinita, pero ahorita las quise utilizar, así sin la maquinita, quise utilizar pura lima, para que vieran como le hago, ahí está el gatito todavía pensando, que tengo comida, pero no tengo nada de comida, y así lo van a estar haciendo con todas las uñas, hasta terminar lo que viene siendo esta mano, y ya después con la otra, pues listo, ya hice mis uñitas, lo que viene siendo la mano derecha, ya les puse el acrílico, ahora lo que voy a hacer, es que voy a limar bien bien bien, se me cayó un poquito acrílico, ay cielos, ahorita con una cuchara, voy a limpiar todo mi cuchinerito, lo que voy a hacer, es que voy a limar bien 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 las limas, para adelgazarlas, y para darles forma, como les digo, van a limar lo que viene siendo arribita, pero sin llegar a la cutícula, y no vayan a lastimar, porque si no, duele muy feo, así que van a estar limando, dándole forma, y van a limar así para abajo, así de esa manera, como para abajo, para que tenga esa formita, para abajo la uña, y no se les vea la uña como, como muy para arriba, como muy saltona, tiene que verse para abajo, también van a limar lo que es a los lados, para hacerla más delgadita, y si tienen grumos de acrílico, para darle muy bonita forma, tiene que estar completamente picudita, y para abajo, y bien bien limadita, y bien adelgazada, pero sin quitarle, lo que viene siendo la bolita de arriba, la formita de arriba, listo, si se ponen a ver, ya están quedando más o menos, de todas maneras, te las voy a seguir limando, un poquito más, para que queden más finitas, y más, más bonitas, aquí lo que radica mucho, es la limada, tienen que limar bien, 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 mientras más las limen, más les van a durar, y más, las van a dejar más bonitas, más, más bonitas, y más elegantes, que nos queden así, rumorosas, como boludas, tienen que limarlas, bien, 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 bien limaditas, que les quede lo más perfecto, y lo más limado que puedan, ahí estoy limando, lo que viene siendo acá arribita, por el área de cutícula, y tienen que tener mucho cuidado, porque si raspan, duele horrible, ya se los había dicho, pero se los vuelvo a recalcar, porque duele muy feo, he ido a lugares donde me han dejado, ahí, antes iba a lugares donde me dejaban bien feo, en esa área, y duele horrible, y pasan semanas, y no se se quita, tienen que limar bien, bien esa zona, y con mucho cuidado, como ya queda lo de la mano derecha, ahora voy a seguir con la mano izquierda, y voy a hacer el mismo paso, voy a volver a limar, porque cuando ustedes tocan lo que es sus uñas, les sentan calorcito, y tienen que volver a limar, y hacer el mismo procedimiento, volver a poner, lo que viene siendo el antihongos, que es muy importante, no deben de saltarse ese paso, ni con ustedes, ni con una cliente, tienen que ser lo más cuidadosos, en ese sentido, también cuando utilicen una lima, esta porque es nueva, pero cuando sea usada, con un antiséptico, un antibacterial, lo que sea que tengan, o con el mismo que usé, al principio, rocían lo que es la lima, y todo lo que utilicen, para que no se les vaya, uno nunca sabe, que alguien tenga alguna infección, o algo, hay que ser cuidadosos, en la higiene, y en todo ese tipo de cosas, la verdad, y pues estoy haciendo lo mismo, voy a hacer el mismo procedimiento, que hice en la mano derecha, voy a hacer en la mano izquierda, listo, ahora lo que voy a hacer, es que voy a, si se ponen a ver, una mano, ya la tengo decorada, de animal print, ahora lo que voy a hacer con la otra, es que voy a pulir, con un pulidor, y voy a pulir exactamente, es como si estuviera limando la uña, voy a hacer el mismo procedimiento, de limado, que con la otra, voy a limar completamente, bien, 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 pero esto es un pulidor, y hasta que la deje, bien suavecita, y bien finita la uña, así la voy a dejar, tiene que estar, todas las uñas, bien finitas, que no tenga ningún rayón, le hice un animal print, de hecho, la copié, más o menos, me basé un poco, en las uñas, que trae Kylie Jenner, Kylie Jenner, y, no más que ya las cae mate, y las cae de otro tipo de punta, pero yo las quería ser brillosas, al estilo Sinaloa, así buchoncitas, muy bonitas, y muy lindas, ahora voy a utilizar, este que es un limpiador, voy a utilizar poquito, a cuenta que rompí un pedacito, de las toallitas, y estoy limpiando bien, 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 ya que pulí todo, para quitar el pulidor, y queden bien, bien limpias las uñas, al momento de, la decoración, no tiene que tener, nada de residuo, y ya están bien limpias, y bien limadas, ahora voy a utilizar, este, esta pintura, de uñas, de Bisú, de color chocolate, voy a utilizar, lo que es el palito de naranjo, y voy a comenzar a hacer, este diseño de animal print, si les gusta, este tipo de diseño, se los puedo hacer, en otro video, si gustan, y ahorita más que nada, les enseñaré a hacer, cómo hacer las uñas, acrílicas, para principiantes, estas se me hacen, mucho más sencillas, que las de punta blanca, las de punta blanca, les voy a hacer, otro video, y también les voy a enseñar, cómo hacer animal print, les puedo hacer, en otro video, cómo hacer decoraciones, si ustedes gustan, aquí déjenmelo, en comentarios, y lo estoy haciendo, de cuenta, como las de Kylie Jenner, que les dije Kylie Jenner, como se diga, y pues, así se los voy a hacer, en todas las uñas, en todas, voy a hacer, esta decoración, que la verdad, a mí me encantó, y se me hizo, que se veía, súper glamuroso, y Karitsimas de París, y listo, ahora lo que yo hice, es que, hice una decoración, de una piedra, aquí me puse, cinco piedritas, una en el medio, dos a un lado, y dos al otro lado, las pegué con top, ahora lo que voy a hacer, es que voy a tomar, una piedrita, más grande, que es como tipo, color cobre, voy a utilizar, acrílico transparente, y voy a utilizar, una perlita, no muy grande, de este acrílico, y la voy a poner, en el medio, de, estoy tomando, lo que es la piedrita, listo, voy a tomar, lo que es la perlita, de acrílico, transparente, con mi mano, izquierda, no soy zurda, pero pues, con práctica, todo es posible, y la voy a poner, de ese modo, en el medio, abajito, de las piedritas, y la voy a, a dar una formita, como redonda, medio aplastadita, no muy grande, y sobre ahí, voy a poner, lo que es la piedrita, y la voy a, medio aplastar, a darle formita, que quede en el puro, centrado, y voy a quitar, lo que viene siendo, lo que sobra, lo que va sobrando, yo aquí lo hice, con el dedo, pero lo pueden hacer, con el palito, de naranjo, para que no se quede, ese, del acrílico, que sobra, cuando aplastas, la piedrita, queda así, y ahorita, lo que estoy, limpiando bien, bien, listo, voy a tomar, las mismas piedritas, que utilicé al principio, voy a poner, tres, voy a poner, una gotita, abajo, de la piedra grande, y voy a poner, ahí, dos piedritas, voy a poner también, en un recipiente, para tomar, el palito de naranjo, remojar, y se pegue la piedrita, al palito de naranjo, y para apoyarla, y ponerla, lo que es en la uña, lo mojo, poquito, ligeramente, tomo la piedrita, es una piedra chiquita, la más chiquita, que encuentren, esa fue la más chiquita, que yo encontré, y van a poner, dos, y una, abajo, centrada, ahí no se alcanza, a ver muy bien, pero puse, lo que eran las piedritas, y una centrada, abajo, ahora van a poner, lo que es gel, de lámpara, yo estoy utilizando, esta y esta marca, y lo van a poner, aquí en su lámpara, yo me cambié de lugar, porque en la allá, por la mesa, no hay ningún enchufe, van a poner, en todos sus dedos, y van a meter, su mano a la lámpara, durante, de uno a dos minutos, hasta que seque, y suene así, sus uñas, pues así quedaron, mis uñas, vean, se las presumo, carísimas de París, o sea, yo se las hice, y pues ahí quedó, el cochinero, pero pues ahí está, vean, todo mi cochinerito, que dejé, ahorita la voy a limpiar, y aquí quedaron mis uñitas, ahí tengo un sticker, ya tengo rato, con esa lámpara, y ahí sigue viva, y pues, si les gustó mi video, compártelo en sus redes sociales, muchas gracias, por ver mi video, a mí me encantaron, mis uñitas, veanlas, y pues, síganme en mis redes, sociales, aquí abajito en la cajita de información, se los voy a dejar toda la información, y pues, muchas gracias por todo, mis uñitas y bonitos, a todos, que Dios me los bendiga, compártanlo, para seguir subiendo, muchas gracias, besos, bye.